El Ministerio de Salud Pública inició la Semana de Vacunación de las Américas. La Semana Mundial de Vacunación se vacunará para prevenir varias enfermedades, entre estas, diteria, tétano, sarampión, rubeola y hepatitis B. El Ministerio contempla vacunar contra el virus del papiloma humano a más de 150.000 niñas entre 9 y 10 años, de las cuales alrededor de 92.000 recibirán su primera dosis y a 59.000 restante, la segunda dosis que requiere para protegerse contra el cáncer cérdico uterino, responsable de ocasionar las muertes de unas 550 mujeres cada año en el país. Para MPN, su noticiero regional, Robinson Blanco.